¡Largaron el premio Todo un Amiguito! Sale decididamente a hacer la volantilada por el centro de la pista el 11. Doña Capanga viene ganando terrenos por dentro el 4 a Flor de Benicio. A la tercera ubicación lo viene haciendo el 5 a codiciar. Ganando terrenos por el centro de la pista el 5 a Guadalupe. Más atrás a medio cuerpo por dentro el 3. Baila en la cima. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 600 metros. Pasa a comandar la carrera el 4 a Flor de Benicio. Va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 11. Doña Capanga a la misma distancia viene corriendo el 5 a codiciar. Al pescueso su compañero el 5 a Guadalupe. En la quinta ubicación por dentro viene corriendo el 3. Baila en la cima. En otro pelotón lo viene haciendo por el centro de la pista el 6. La Serenita por dentro viene corriendo el 1. Joyangus. Van a abandonar ya lo puesto. Pasan los 1.200 metros sin variantes. Como apuntar el 4 a Flor de Benicio. Enseña el camino de largo de ventaja sobre el 11. Doña Capanga. Se arrima a la tercera ubicación por dentro el 5 a codiciar. Cerca lo viene haciendo el 5 a Guadalupe. En la quinta ubicación el 3. Baila en la cima. A varios cuerpos viene corriendo por dentro el 1. Joyangus. Más abierta lo viene haciendo el 6. La Serenita. Enfrentan la señal. Indicatoria de los 700 metros cortado en la delantera. El 4 a Flor de Benicio. Varios cuerpos de ventaja sobre Doña Capanga. El 11. Más abierta el 5 a Guadalupe. Cerca viene corriendo el 5 a codiciar. Ya están en el tiro. Derecho final. 500 metros para Dico siempre como puntera. El 4 a Flor de Benicio. Enseña el camino en su busca Doña Capanga por el centro de la pista. Viene atropellando. En larga atropellada el 2. Fancy Full por dentro del 3. Baila en la cima. Últimos 300 metros para Dico siempre con el 4. Flor de Benicio que enseña el camino. 5 cuerpos de ventaja sobre el 2. Fancy Full que descuenta. En larga atropellada por el centro de la pista. El 7. Llamas de acero. Descuentan las competidoras los últimos 150 metros para Dico. Arrigo el látigo. El 4, el 6. El camino. Pocos metros para Dico con Gonzalo Beloc. Se impone el 4 a Flor de Benicio. Con ventaja se apreció sobre el 2. Fancy Full. La tercera ubicación para el 7. Llamas de acero. Y cruzaron el dicta.